¿Y él no recordará nada? Que no verza nada, es la gracia de esta droga que tiene efectos pues como amnésicos Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado ¿Estoy embarazada? Sí ¡Ongi etorri mudari! ¡Qué dice él! Con más de lo que me das me conviertes en tu esclavo Me envenenas sin piedad ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué me has despojado? De toda realidad Pues si dejo un cabo sueldo, pringo, me paso el resto de mi vida en la cama Perdonad que os interrumpa, pero es que me habéis atrapado Lo que empiezo se termina No puedes decir que estamos dentro, para esto habrá que apuntarse, ¿no? Eres el mejor, 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 eres el mejor Eres el mejor de los peores, eres el mejor Siéntate, tú no amanece Y el alba, ¿y cómo se bate? ¿Así? Otra la vida, voy a tenerla, sin mi voluntad No puedo pensar, solo puedo hablar, no quiero cantar ¡No puedo, no 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 puedo... ¡Ya hay otra! ¡Qué hostia me ha dado tibes! ¡Suscríbete al canal!